y ahora nos vamos desde colombia a caracas venezuela allí está nelson king un joven talentoso músico y cantante y ahí nos tienen aquí nos tiene el tema musical ringer hola qué tal cómo están por aquí nelson king desde caracas venezuela un gran saludo a todos los días y al puerto latino internacional en esta oportunidad quería presentarles mi tema de inger gracias a luizarra por la oportunidad y espero que se lo disfruten nelson king haciendo música para ti no te imaginas cuánto quisiera pasar noche y día en la vida entera con ella tengo que confesar no sé cómo empezar mejor me acuesto para en mis sueños con ella estar pero como le digo yo a ella que de mis sueños ella es la dueña y ella que está todas las noches en mi cama cuando en mis sueños siempre me te confieso y voy a demostrar que desde despertar me muero por comerte voy a darte un beso de desayuno y de otra y otra y par de polvo como ninguno te grabo en la cama se detiene el mundo cuando está moviendo solo el techo junto para hacernos compañía en la soledad aunque suena aunque suene una ironía esa es la verdad pero como le digo yo a ella que de mis sueños ella es la dueña y ella está todas las noches en mi cama cuando en mis sueños siempre me acompaña acompaña pero como le digo yo a ella que de mis sueños ella es la dueña y ella está todas las noches en mi cama cuando en mis sueños siempre me acompaña pero como le digo yo a ella que de mis sueños ella es la dueña y ella está todas las noches en mi cama cuando en mis sueños siempre me acompaña son pensamientos y aunque suene una ironía esa es la verdad no pero Gracias por ver el video.